Hola, muy buenos días. Alimentación forma parte de los cuidados naturales, por tanto sí voy a ofrecer estos vídeos. Desde hace tres años que yo he revisado mi relación con la comida y habéis notado estos cambios, me estáis comentando que notáis la piel mucho más luminosa, de hecho físicamente yo me siento mucho mejor, noto mi cuerpo, estoy mucho más contenta con mi cuerpo, está más definido, rindo mucho más en el aspecto deportivo y quiero compartir con vosotras los tres puntos claves que yo estoy siguiendo. El primer punto es yo estoy practicando el ayuno 20 por 4, que significa que durante 20 horas estoy ayunando y en un intervalo de 4 horas estoy ingiriendo la comida. Me siento mucho más ligera, mucho más fuerte y en aspecto deportivo rindo muchísimo más. Segundo punto es que yo he revisado mi alimentación y he sacado de mi cadena de alimentación todos los derivados y conservas y procesados. Estoy practicando PRC, pesca, recolecta y caza. Estoy consumiendo los productos en estado puro, más calidad frente a la cantidad. Recomiendo revisar vuestra alimentación y todo lo que son conservas, procesados, sacar. Tercer punto es saber qué producto no te sienta bien. Yo he revisado con médico y sé que todos los derivados de trigo y legumbres, allí entran también los arroces, no me sientan bien. Mi cuerpo no les asimila bien. Por tanto, legumbres yo he sacado y he disminuido el consumo de trigo y arroces. Muchos de vosotros me preguntaréis, entonces, ¿de dónde saco yo el hidrato de carbono? El hidrato de carbono lo saco del estado puro de las verduras. Valor energético. Cada producto tiene valor energético que allí entra proteína, grasa, hidrato de carbono, vitaminas y minerales. Habrán algunos productos que van a tener más hidratos de carbono menos proteína, más proteína menos grasa o más grasa menos... En fin, hay una amplia variación. Simplemente saber el valor energético del producto que estás consumiendo. Y cuando estás consumiendo el producto en estado puro, es mucho más fácil de saber su valor energético y saber qué calidad estás consumiendo. Yo voy a daros más pautas, más información. Por supuesto, las recetas. Hoy os espera un vídeo más con una receta de un postre delicioso que no os va a dejar sentirse culpable y, por supuesto, no va a quedarse en vuestra cintura. y nada más para hoy. Este vídeo ya acaba aquí. Os espero un vídeo más. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.